Miles de libros llegaron a la Feria del Libro de Nueva York, unos más interesantes que otros, pero el que se lleva todos los reflectores es uno que fue encuadernado con piel humana. De acuerdo con el vendedor, este fue empastado con la piel de una mujer en 1682 por un estudiante de medicina en París. Según la historia, el estudiante era muy fan de una obra llamada El Varón, por lo que decidió comprar el texto. Años más tarde, sobre la mesa de autopsia se encontró con la actriz de dicha obra, por lo que cortó un trozo de la piel de su espalda para encuadernar su libro. El inusual ejemplar estará a la venta en Nueva York con un precio de 45 mil dólares. ¿Tú lo comprarías?